Bueno, el tema es con Sergio Contreras, regidor del Partido Verde, el informe reciente que presentó el alcalde de León, Héctor López Antillana. Sergio, gracias por acompañarnos. Creo que es importante, entrevistamos a muchos funcionarios de la administración, pero la visión desde el contrapeso que es la oposición me parece muy importante también. A ver, antes de entrar a los detalles de la forma, lo que se informó. Héctor dijo que iba a ser autocrítico. Yo no lo sentí muy autocrítico, pero es mi impresión. Ustedes desde adentro, ¿qué vieron? Mira, yo creo que... ¿Qué tal, primero que nada? Muy buenas tardes. Mira, Arnoldo, yo creo que el informe como tal no da lugar a la autocrítica, porque el esquema es un modelo ya... Pero es un discurso con mensaje político. El mensaje político sí da lugar. Pero el mensaje... Hasta López Portillo pidió perdón en un informe. Pero yo creo que, a ver, este informe, lo que se acordó es que él iba a hablar de lo que habíamos aprobado en las comisiones y en sesión de ayuntamiento. Porque luego pasa que los alcaldes ya hacen precisamente su posicionamiento político y que en ocasiones no está autorizado ese tipo de manifestaciones por el ayuntamiento. Porque al final de cuentas es un informe... Y este informe se circunscribe, Arnoldo, a lo cuantitativo y no te da lugar a la determinación cualitativa de los resultados de una administración. Qué aburrido, ¿no? Ah, no. ¿Eso dice la ley? Sí. Que es un ser cuantitativo nada más. Pues es que habla de informar. Habla de un informe de mes a mes. Es decir, ¿por qué no? Sí se dio licencia a Héctor López. Habló de que le habían entregado una administración desastrosa. Eso no es cuantitativo, es cualitativo. Desafortunadamente todo esto no estaba autorizado dentro del esquema del análisis. Dijo cosas que no estaban dentro del documento que se aprobó porque no venía una evaluación. Pues yo creo que, digo, a ver, todos los presidentes lo van a hacer, Arnoldo, se les autorice o no y van a tener siempre que darle cuestionamientos naturales a los pasados. Yo creo que ya no es momento de estar diciendo, híjole, es que lo pasado estuvo muy mal y por eso no podemos seguir avanzando cuando ya llevamos un año. Este discurso yo te lo compro el primer trimestre y siempre lo va a hacer. Yo creo que te puedo apostar que si me das la oportunidad de estar aquí dentro de dos años, la administración que nos suceda va a estar hablando. Si vayas de candidato no te daría la oportunidad, sino aquí nos veremos. Pero también, también aquí nos veremos, aunque se dé ese supuesto. Yo creo que, vamos, el discurso de echarle la culpa a los que se fueron te da para tres meses y siempre va a haber errores en las administraciones que se suceden. Entonces yo creo que hoy ya no había tanto el lugar de decir es que me dejaron esto, me dejaron aquello, sino más bien es qué has hecho tú para resolver las problemáticas tan importantes que tienen nuestra ciudad. ¿Y en ese sentido te satisfició lo que informaron? No, sin lugar a dudas, a ver, los resultados han sido, yo le daba una calificación de seis, de panzazo como lo llaman los chavos, pero creo que estamos todavía en este primer año, fue una administración que arrancó muy tarde. Yo lo evalúo de esta manera. Los primeros seis meses fue realmente, y aquí lo platicamos en este espacio, fue muchos tropiezos, muchos errores y muy mala la comunicación entre las direcciones y el ayuntamiento, muy poca la información. Bueno, te comento que el día de ayer una directora nos decía que efectivamente la información que nos daban para resolver asuntos en el comité de adquisiciones era una información, pues, parcial, ¿no? O no era una información amplia. Bueno, aquí queda claro que la información con la que venimos trabajando los primeros seis meses era una escasa información, no teníamos cuáles eran las visiones concretas, hacia dónde iba el rumbo, y después del mes de mayo, se empezó a dar un poco más de celeridad en las comisiones, se empezó a ver un poco más de reuniones de trabajo, no las suficientes, Arnoldo. Lamentablemente yo creo que es hasta agosto de este año cuando esta administración, las direcciones, empiezan a presentarnos ya programas más en forma, acciones más concretas, análisis de resultados, que obviamente yo espero que se vayan a ver reflejado en el segundo informe. Sin embargo, este primer año fue un año lento y sin resultados deseados. Como parte de la administración, ¿te sientes...? Del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Que, bueno, es el máximo responsable de la administración. ¿Te sientes satisfecho lo que han hecho este año? No. Ya como cuerpo dolegiado. No. Sin lugar a dudas, yo creo que no me siento satisfecho por dos razones. Creo que la oportunidad que se nos ha dado, o en concreto que se me ha dado, como integrante del ayuntamiento dentro de las propuestas, dentro de las sugerencias, lo vuelvo a decir así, los primeros diez meses fue limitada. Muchas de nuestras aportaciones o de nuestras intervenciones parecía que eran de molestia más allá de construcción. Creo que los señalamientos que viene haciendo, Arnoldo, de un mal equipo jurídico, de una secretaria del ayuntamiento que empezó muy lenta, de direcciones las cuales no veíamos ni pies ni cabeza en muchas de sus acciones, acciones que iniciaban sin autorización de la comisión o del ayuntamiento, creo que molestaba, más allá de que lo hacía, con la intención de abonar a la ciudad. Creo que a todos nos interesa tener una buena ciudad. ¿Molestaba a Héctor o molestaba al paro del ayuntamiento? ¿Molestaba al general? ¿Molestaba a la mayoría, por supuesto? Es una administración, como tú ya lo has dicho, un ayuntamiento en el cual de 15 integrantes, 10 son de acción nacional y que tienen todos los votos para hacer lo que quieran y como quieran. No. Pues sí, lamentablemente sí. No lo que quieran, digo, tienen que respetar la ley. Bueno, a ver, es que les ha molestado en ocasiones, ha habido ocasiones en las que ha habido señalamientos de algunas de mis compañeras regidoras o regidores en los que dicen, es que tú siempre sacas la ley por delante. Y bueno, es que creo que ese es el problema que tenemos, que no somos hoy ciudadanos comunes y corrientes en el que podemos hacer todo lo que queramos. Es una ventaja del ciudadano. El ciudadano puede hacer lo que quiera siempre y cuando no esté prohibido y la autoridad solo podemos hacer aquello que nos permita la ley. Por lo tanto, es nuestro campo de acción más reducido. Vamos a ir al tema de la administración. ¿Quién aprueba y quién reprueba de los miembros del gabinete de Héctor López Santillano? Es una buena pregunta. Seguridad pública. Mira, seguridad pública yo todavía le daría un seis, todavía le daría estos seis meses siguientes, porque si bien ha tenido una gran cantidad de controversias y problemas, creo que en este primer año se le han dado insumos suficientes para poder dar resultados pronto. Se le dieron ya equipamientos, se le ha dado 164 nuevos elementos, pero creo que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública tenemos que evaluar dos direcciones. Tenemos que evaluar la academia como tal y tenemos que evaluar la dirección de policía como tal. Creo que la dirección de tránsito, la dirección de prevención, la dirección de... Van bien, la dirección de prevención va bien. Déjame decirte que es una de las direcciones que ha venido trabajando con bien poquito presupuesto, pero ha venido trabajando de una manera... Continúa, Secretaría del Ayuntamiento y su dirección jurídica. No, bueno, la de Secretaría del Ayuntamiento, yéndonos a lo jurídico, yo la reprobaba. Creo que no ha tenido todavía la... No ha estado a la altura de lo que una ciudad como León implica. Dictámenes mal fundados y motivados, documentos que no están previamente revisados, errores de dedo, que ya eso es una cuestión muy elemental, Arnoldo. Entonces, yo sí creo que hay que revisar... La parte política que maneja López Gómez, el jurídico reprobado. Lo jurídico reprobado. La parte política ha comenzado a mejorar. Definitivamente, yo había dicho que la Secretaría del Ayuntamiento, yo había inclusive pedido su renuncia en un primer momento, en los primeros seis meses, porque parecía que no había comunicación, no había nada de gestión en la parte política. Pero ha comenzado a tener ya de manera más seguida comunicación, ya hemos tenido reuniones para revisar temas. Sin embargo, yo todavía... Ok, aprobado. Pansazo. Desarrollo urbano. Desarrollo urbano es un área que ha tenido, creo, buenos resultados. Yo a desarrollo urbano le doy una buena calificación. No hay grilla, no hay profesional. Se han aportado los tiempos, no hay grilla, se ha tratado parejo a cualquier ciudadano. No hay como siempre que decían que había desarrolladores de primera, segunda y tercera. Creo que se ha buscado un trato justo. Hemos sido muy meticulosos en la revisión de todo lo que se nos mete a consideración en las comisiones. Entonces, yo veo una dirección sin problema en este momento. Desarrollo social. Terrible. Desarrollo social, sí. El responsable del acarreo de ese martes. De que se fuera la gente antes de tiempo. Bueno, de que llegara, porque ya el acarreo es un asunto nefasto en estos tiempos. No, yo creo que ya no debemos, o sea, mira, yo creo que los informes... Pero bueno, aparte de eso, la chamba del resto del año. Yo creo que, bueno, primero una disculpa para los que vieron el informe y no lo escucharon correctamente, pero bueno, comunicación social ahí falló tremendamente. Y la logística. Pero desarrollo social, a ver, creo que tenemos que entender que la dirección de desarrollo social del municipio de León no es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado. Y a veces siento que nuestro director como que entiende que la secretaría y la dirección son la misma cosa. Es el corresponsal aquí. Pero entonces vienen varias cuestiones. Mira, Mano con Mano es un programa que se recoge de todos los programas federales y estatales. Sobre todo el programa Impulso. Nada más se le cambia de nombre y se le pone Mano con Mano. Entonces la primera pregunta obligada a hacernos es, ¿cuáles son los programas o estrategias que se están haciendo con recurso municipal 100% y desarrollo municipal? Eso no lo ha permitido el gobierno de otros municipios. A ver, que le permitiera al alcalde de Guanajuato, al alcalde de San Felipe, que son del Verde o del PRI, cambiarle de nombre a Impulso y ponerle... No, por supuesto que los... A ver, no. Los proyectos Impulso se manejan como un proyecto. Lo que yo no estoy... Y lo manejas como Impulso. A ver, este proyecto es Impulso del Estado. ¿Está llegando la vida social a la gente o no está llegando? El tema es, uno, no se está haciendo una política de desarrollo social en el municipio. Estamos agarrando lo federal y lo estatal. Es decir, no se está trabajando en un análisis en el municipio, un diagnóstico de qué es lo que como municipio tenemos que hacer. Hay muchísimas quejas de los comités de colonos de que no se les atiende, de que hay quejas y denuncias que no se contestan, de que falta el trabajo de campo. Yo el otro día triteaba, creo que para poder solucionar los problemas básicos tenemos que conocer de en tierra, en campo, lo que se hace. Lamentablemente a veces se hace desde un escritorio. Pues yo creo que anda mucho en giras. Yo creo, ya lo he platicado con el alcalde, en la sesión de ayuntamiento, tanto una compañera regidora norma como un servidor, le pedimos al alcalde que revise de manera puntual la dirección de desarrollo. Ahora ya se llama desarrollo social y humano. ¿Como la Secretaría del Estado? ¿Lo repruebas o lo pruebas? Reprobado. ¿Con muy baja calificación? Sí, yo creo que es de las direcciones más bajas. Yo le pondría un tres. Mencionaste ya comunicación social. ¿Qué pasa con comunicación social? No es un área, es un área staff del alcalde, no es una secretaría, pero... No, no, es una dirección, es una dirección, es un área que está encargada de darse precisamente tres puntos. La comunicación al exterior, es decir, toda la imagen de los programas e información hacia la ciudadanía en general, está encargada obviamente de la figura del alcalde y del ayuntamiento y está encargada de la comunicación al interior de todas las áreas para poder generar productos al exterior. Yo creo que no ha habido realmente un trabajo de calidad y ha habido un trabajo muy pobre en el sentido de que a veces no lo hemos visto. Yo cuestionaría si realmente tenemos una dirección de comunicación social. ¿Lo apruebas o lo reprobas? Reprobado. ¿Obra pública? Mira, el trabajo del director no había sido malo. Hasta este momento... Se viene un bonche de obras. Sí, a ver... Se van a estar de eficiencia. Sí, claro. Había sido un director que a mi opinión lo daría como aprobado. Sin embargo, creo que ha habido muchos times y diretes en cuanto al retraso de varias de las obras importantes como el caso del CIT, el caso del distribuidor Benito Juárez y muchos de ellos... Es culpadero, sí. En el caso del CIT, sí tiene responsabilidad... A ver, él tiene la conducción, aunque no la responsabilidad completa y la coordinación. Es como si habláramos de un mando único de obra pública... El CIT sí tiene razón. Y en el CIT sí tuvo la responsabilidad directa. En el Benito Juárez, él tenía ciertas coordinaciones. Ahí es responsabilidad de Zapal, ¿no? Que ese es otro tema también que... Ahorita te pregunto de Zapal. Pero... Es la paraestatal más importante. ...el CIT le quedó muy grande el tema y ahí empezó a tener ciertos problemas. Yo le daré el beneficio de la duda al director de obra pública porque es una persona con capacidades, con los conocimientos y con un buen equipo. Entonces, dejémoslo en cierto. Y lo veo una gente muy sobria en su trabajo. Bueno, Zapal, que es la paraestatal más importante, descentralizada, tiene su consejo, pero sin duda lo que hace y deja de ser impacto en la ciudad definitivamente. Y ahora con el gran tema de gestionar el zapotillo. Mira, yo fui maestro de la universidad durante 10 años y si un alumno me hubiera respondido como lo hizo el director de Zapal en la acción de ayuntamiento, pues no le hubiera dado la calificación aprobatoria. Yo creo que está reprobado Zapal desde que no puede dar contestaciones a la autoridad máxima del municipio, que es el ayuntamiento, y fue muy esquivo en todas sus contestaciones. Creo que el tema de la planta... ¿Por incapacidad técnica o por...? Yo creo que por falta de conocimientos técnicos, falta de información. ¿Por desdén al ayuntamiento? Pues no. Que ambos serían malos. No, yo no creo que tenga que ver con cuestión de desdén. Yo creo que no traía los elementos, no traía la información del zapotillo. Yo había solicitado que iba a hacerse los cuestionamientos de la planta de tratamiento, pero ante las declaraciones recientes de actores políticos sobre el tema, lo que hemos visto en el tema del zapotillo, pues me vi obligado a cuestionarle. Y vamos, un director que no te puede responder de cualquiera de los temas que tiene que ver con su dirección, creo que es un director que no está empapado, que no tiene las capacidades y que deberíamos de revisar, y el Consejo de manera respetuosa, revisar si este director debe o no seguir al frente de un organismo que ha sido premiado infinidad de veces como uno de los mejores de Latinoamérica, Arnoldo. Entonces, no podemos perder ese prestigio. Supongo que lo reprobas. Reprobadísimo. Muy bien. Al ayuntamiento en su conjunto, a la mayoría panista, a la oposición, ¿cómo los calificas? Mira. ¿Cómo te autocalificas? Yo creo que, siendo muy respetuoso con mis compañeras, mis compañeros, yo no me daría a mí una calificación. Yo eso se lo dejo a la ciudadanía, que es siempre quien nos da esta calificación de trabajo. Yo he estado cumpliendo, Arnoldo, con lo que me marca la ley y lo que me marca mi deber ser de un funcionario a servicio de la ciudadanía. Yo creo que sí ha sido un ayuntamiento que empezamos con muchos problemas de comunicación. Creo que me veían mis compañeras y compañeros de Acción Nacional como una persona que quería entorpecer las cosas cuando yo lo único que pedía y exigía porque somos representantes de todas y de todos ustedes era que se apegaran a derecho, que hicieran las cosas como lo marca la ley porque ese es el cuestionamiento siempre. A ver, es que los regidores, los alcaldes, los diputados, los senadores, los presidentes, se pasan la ley, no la cumplen. Bueno, creo que tenemos que empezar por ponernos ese ejemplo y yo creo que hemos sido un ayuntamiento que ha ido entendiendo esta mecánica porque muchos de ellos son empresarios, muchos de ellos no habían estado en un cargo de elección, otros vienen con mucha experiencia, con mucha experiencia, pero también, bueno, las cosas van cambiando, se va generando una nueva celeridad en el tema de la admisión pública municipal y yo creo que el ayuntamiento pues es la ciudadanía. Yo se lo dejo a la ciudadanía, a la ciudadanía que sea quien nos... ¿Y el tesorero que se me estaba pasando? El tesorero, el tesorero de adquisiciones. El tesorero ha hecho un muy buen trabajo. Creo que lo que podemos cuestionar de tesorería es la dirección de servicios generales, que es la que depende con el comité de adquisiciones, pero viene un tema interesante. El comité de adquisiciones no depende de sus resultados, que han sido a la luz de todo, seguramente la crítica es muy malos, no es por culpa ni del comité ni de tesorería, sino por las dependencias administrativas de todas las áreas que nos solicitan algo, de la Secretaría de Seguridad Pública, de Desarrollo Urbano, de Obra Pública, de todas las que requieren un insumo, son sus áreas, sus direcciones administrativas, las cuales yo ya he dicho que están hasta este momento en su mayoría reprobadas, porque no tienen las capacidades para poder ver qué es lo que quieren, en qué precio y cómo lo quieren. Entonces, bueno, el tesorero, la verdad, yo debo de reconocer que ha habido una mayor recaudación, que hemos tenido mayor recurso para hacer obras y hacer modificaciones hoy dentro del programa de obra para nuestro municipio. Creo que al tesorero es una de las áreas que yo le daría un 8. Muy bien. Ya no te pregunto del alcalde, porque probablemente eran un predicamento, pero creo que el panorama es... Seis se le dio a la administración en general. Muy bien. Creo que el panorama ha sido cubierto. Sergio, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Arnoldo. Seguimos platicando. Y a todas y a todos los que nos están viendo y buen provecho. Hay que tener una visión desde quien hace la labor de ser oposición en este ayuntamiento. Regreso, vamos a platicar con el presidente municipal de Cortázar, con Hugo Estefanía, en un momento más. Buen amigo y buen alcalde.